En Israel el Ministerio de Defensa del país anunció que un sistema que puede derribar misiles ha superado su última prueba. El Iron Dome utiliza un radar sofisticado para interceptar cohetes y destruirlos antes de que alcancen su objetivo. Israel desplegará en noviembre este nuevo sistema de defensa cuya finalidad es anular las amenazas de ataque de la Franja de Gaza y del Líbano. ¡Gracias!